Hola a todos los que ya se están conectando a nuestro live, por aquí ya estamos listos para empezar, pero antes de presentar a quienes van a guiar este live para todos ustedes, estoy aquí con la José que nos va a contar un poquito sobre la historia de este lugar en el que estamos hoy que se llama Auguri Milano que nos recibieron para hacer esta live especial de helados. José, bienvenida a todos, somos Chef Live cuéntanos un poquito sobre Auguri. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, Auguri parte hace dos años aproximadamente con el proyecto de traer en el fondo un helado 100% artesanal, editando cualquier tipo de producto semi elaborado, artificial, saborizante o colorante y con un estilo por supuesto muy milanés, nosotros respetamos muy al 100% también la receta bajo la tradición italiana sin duda, pero considerando también cosas súper entretenidas, de vanguardia, ahora que estamos en el verano con muchas frutas, frutas entretenidas por ejemplo ahora los invito a que puedan venir durante este fin de semana que vamos a tener helado de melón tuna, exquisita, de verdad, muy muy refrescante, hecho solo con fruta, de hecho ni siquiera le añadimos agua para que sea absolutamente melón tuna y nada más y ese es básicamente nuestro sello en el fondo a desarrollar cosas absolutamente naturales, frescas y estar haciendo cosas entretenidas cada semana por ejemplo tenemos nuestro sabor de la semana que presentamos para que todos nuestros amigos puedan venir y disfrutar de algo entretenido, nuevo además que para todos los gustos, porque tienen casi que todos los sabores veganos también y son aptos para todas las personas así es, no solo tenemos helados tradicionales como la vainilla, el chocolate, para los niños como el chocolate brownie o la lúcuma por ejemplo el fior di latte biscotti, sino también tenemos muchas alternativas, muchas, muchas alternativas veganas en los cuales tampoco añadimos ningún tipo de leche vegetal, sino nada más que la fruta en su óptima condición y además tenemos muchas alternativas no solo veganas sino que también sin azúcar y con la calidad digamos de cualquier tipo de helado que lo llevara perfecto, así que bueno vamos a hacerles la invitación a todas las personas que ya se están conectando para que vengan no solo a esta sede que estamos hoy, que es en República de Cuba 1720 sino en cuáles otras nos pueden visitar también bueno estamos en todo caso al lado de Bocuro, un costado del Club Provincia y también nos pueden visitar en el local de Nueva Costanera 4021, local 3 en Vitacura perfecto, gracias José no, gracias a usted y bienvenido a pasarlo bien y a disfrutar esta receta así es, y aquí estoy con... hola a todos la Cote tenemos el segundo live del año, del año 2022 estamos aquí, ya vieron el lugar, es precioso vamos a hacer un paneo para que lo sigan viendo quienes se están conectando por acá y ya estamos listos sí, estamos listos, estamos aquí junto a Susana que es una de las chefs heladeras de acá de Auguri, que es realmente seca hola Susana ahí está Susana bueno, hoy día vamos a hacer un clásico de los clásicos vamos a hacer un coafle con Nutella y helado de vainilla el helado de vainilla es Baya Auguri, una versión casera y es realmente exquisito, no el típico helado de vainilla que uno compra en supermercado no, es helado rico o sea que esto es una receta exclusiva para todos los Osoji Mixers y por supuesto fanáticos del helado y Auguri va a estar creando nuevas recetas caseras sin tantos ingredientes que ellos le ponen como profesionales ahí no va a explicar mejor Susana y haciendo unos helados exquisitos yo vine para acá, la semana pasada ahí les estuvimos haciendo un par de cuadras sí, ahí les estuvimos mostrando les estuvimos mostrando y realmente que las recetas que usan son espectaculares perfecto, y vamos a hacer un paneo de qué es lo que hay por aquí y cuéntales Cote a todas las personas que se están conectando aparte del helado, ¿qué más vamos a hacer? un waffle con Nutella y el helado de vainilla arriba, o sea un clásico un clásico, perfecto para el verano sí, riquísimo ustedes dicen cuándo partimos sí, partamos el tiro, vamos a partir haciendo la Nutella ¿ya? perfecto mientras se tuestan las avellanas europeas vamos a empezar a hacer el waffle perfecto como para ahorrar un poquito de tiempo entonces aquí ya tengo la receta de la Nutella aquí la tengo ya buscada ok y se nos despliega el menú de todos los ingredientes perfecto 220 gramos de avellanas europeas sin cáscara 180 gramos de azúcar 80 gramos de cacao amargo 30 gramos de aceite de canola o coco 20 gramos de chocolate 70 gramos, 70% de cacao perfecto ya entonces vamos con siguiente saco la tapa esta es una receta del paso a paso que pueden encontrar en el robot simplemente buscando Nutella Nutella la Susana tiene la mix acá en Auguri hace una semana así que una semana está 100% pero ya la he ido probando un poco esperemos que se conecte a algunas personas a ver mientras tanto vamos recapitulando ya cote que estamos haciendo ahora sí se están conectando las personas nuevamente les decíamos que estamos teniendo un poco de problemas de conexión pero ya volvimos y retomamos a contarles que estamos haciendo hoy en Auguri Milano para todos ustedes ya entonces estamos haciendo unos waffles con Nutella y un helado de vainilla ultra cremoso casero payaguri aquí estamos haciendo la Nutella y estamos colocando las llenas de oléas y en esta empezamos a hacer la mezcla de tu guapo perfecto ya llegamos la leche no si mezclamos lo seco acá ¿verdad? todo el medio seco que la pico la mezcla está sacoso y ya llegamos la leche entonces ahora nos dice como el vaso en el ingrediente litio 260 gramos de leche un huevo una yema y una cucharadita de vainilla me acusa el segundo tema por acá el huevo con la yema acá tenemos el huevo la yema y la vainilla ¿se escucha bien o no? sí que nos cuenten que nos cuenten si se escucha bien para así nosotros también estar seguros de que la transmisión está saliendo bien mientras la mezcla está funcionando por el orificio agregue los ingredientes secos y para finalizar agregue la mantequilla derretida entonces le vamos a dar play a 3 minutos velocidad 3 vamos a ir agregando esto empezó a mezclarse el huevo la leche y vamos a ir agregando nuestros ingredientes secos los que no tienen la guaflera esta misma mezcla sirve para hacer pancakes pero se tiene que hacer un poquito más aguada ya o sea le agregan un poquito más de leche y lo pueden hacer en una sartén o la guaflera por ejemplo esta guaflera que está acá que es chiquitita la compré con el todo libre vale 8.900 pesos y es una terminura así que todas aquí la queremos si acá a medida que vayamos transcurriendo la transmisión les vamos a ir dando tips para que con sus helados este verano hagan maravillas y también obviamente pueden ir haciendo sus preguntas y aquí les vamos a ir contestando si le vamos a hacer todas las preguntas a Susana que es la experta en helados que nos recomiende que tenemos que hacer cuanto tiempo se pueden guardar etc así que por los que tengan preguntas felices que nos vayan haciendo agregamos ya la mantequilla ya como decía la receta del paso a paso aquí vamos a mostrar como va la mezcla esta receta cuánto tiempo más o menos se lleva hacer cuánto se demora tres minutos mezclar perfecto entre pesar los ingredientes y todo unos cinco minutos en total y después ya hay que llegar a la bordela perfecto se puede guardar también en el refrigerador si les sobra no quieren hacer todos los cuatro en el saldero se pueden guardar en el refri o se pueden guardar los waffles colchilados perfecto se meten colchilados en el tostador y se mira tú si que maravilla ya preparado bueno y aquí ya estamos casi listos con nuestras avellanas a ver veamos como van estas avellanas también maravilloso bueno yo todavía te metimos eso mismo que agregar lo de los pistachos claro estamos un poco haciendo pasta de pistachos y yo pero hagamos la pasta de pistachos en la mix y me pasaron los pistachos que tenían acá los pusimos y hicimos la pasta de pistachos y que tal quedó Susana increíble increíble yo vi yo vi eso quería teletransportarme el olor el olor otra cosa una textura súper suave y eso es como una de las bases que usamos acá va a ser el olor de lavo el olor de pistachos al agua lo hacemos con pistachos 100% natural lo cortamos acá y tiene un color maravilloso espectacular perfecto sí impresionante porque el olor es solo pistachos pistachos con una base de agua o sea impresionante sí maravilloso ya terminó por acá ya terminó esto abrimos si les queda un poquito de harina en la pared la pueden bajar y lo mezclan con el mezquino y más o menos esta es la textura que tiene que quedar perfecto no muy líquida y tampoco tan espeso si lo quieren para pancakes ya les dije un poquito más de leche que quede más aguadito y lo hacen en una sartén perfecto esta misma mezcla la tenemos acá la pusimos en la manga y les voy a mostrar no se llena mucho la waflera porque si no se empieza a como desbortar sí además que vean el tamaño es súper chiquita obviamente si ustedes tienen una waflera más grande perfecto cada uno va teniendo esto con un cucharón que no teníamos acá se saca y se echa como un cuarto de cucharón más o menos perfecto ya entonces esto lo ponen ahí está súper bien la poesía es perfecto además que la vamos a acompañar con helado con salsa que rico que rico increíble y aquí ya terminó aquí terminamos de tortar la avellana mientras se hacen los wafus allá dice agregar 180 gramos de azúcar ustedes saben que pueden destapar o pueden agregar por el hoyito perfecto vamos a destapar y vamos a poner la pesa en cero y vamos a agregar el azúcar y el olor no, que pena que no lo puedan sentir pero el olor a avellana sustad súper ahí agregamos el azúcar agregar 80 gramos de cacao creo que lo mejor de todo esto es primero que es mucho más saludable porque obviamente no tiene ningún tipo de conservante son ingredientes naturales exactamente y en casa súper rápido y mucho más barato exactamente más saludable mucho más barato y claro uno lo hace un poco a su gusto porque por ejemplo acá es con chocolate amargo claro pero de verdad a mí me gusta mucho más con chocolate leche y yo lo puedo hacer más chancho claro pero igual sigue siendo mucho más saludable porque obviamente no tiene conservantes 30 gramos de aceite aceite de canola o aceite de coco ahí ustedes pueden ir echándole lo que ustedes quieran 29 30 30 y 20 gramos de chocolate aquí es donde les decía que pueden un poco este amargo puede ser amargo puede ser más de leche perfecto vamos a tapar y programamos 30 segundos velocidad 5 mientras tanto yo voy a mostrarles un poquito de como en auguri pueden encontrar sabores divinos de helado miren todo esto que pueden encontrar acá helados como les decía hace rato las 12 para todos los gustos además que el lugar está también precioso y súper instagrameable por acá nos preguntan qué están haciendo estamos en nuestro especial de helados aquí la chef Cote Sabaleta y la chef Susana Carrión nos están preparando un delicioso helado de vainilla receta de auguri milano y waffles con nutella versión casera de auguri eso es súper importante exactamente la versión casera por supuesto porque la versión como profesional la encuentran acá directamente en la heladería esto ya está listo esto dice bajar los restos de las paredes del vaso y vamos a volver a programar miren 30 segundos ay qué bueno se ve eso Cote y vamos a programar dos minutos velocidad 10 y ya está lista nuestra nutella casera en dos minutos más qué rico también yo creo que es súper bueno comentarles a todos que la textura de la nutella también va a depender del gusto de cada quien hay unas personas que les gusta más fluida otras que les gusta un poco más cremosa entonces ahí pueden programar la mix para ir logrando una textura más líquida por acá ya está casi lista por acá nos preguntan ¿puedo usar algún endulzante ya sea stevia o sucralosa para la nutella? siempre guardando las proporciones del endulzante y ojalá que no sea nidio que no le vaya más aguado claro por ejemplo una tagalosa que yo le hecha la mitad de la super perfecto perfecto vamos a esperar vamos a esperar si más el minuto para que sale de lado porque no haya tanto ruido mientras tanto nos pueden ir haciendo sus preguntas aquí hay ya una guapa en el centro mira que rico por acá nos dice Cami Delgado que secas las chefs se ve muy buena la receta gracias Cami perfecto miren y el olor a avellana es impresionante no es como la nutella que uno compra que no tiene como nada avellana claro mucho más rica mira la textura y si lo quieren más liso lo pueden programar unos minutos más y dejarlo un poquito más liso perfecto wow creo que vamos a disfrutar una rica merienda acá una rica once de todas maneras helado de Nutella no tienen si tenemos así que está bueno porque nosotros hacemos un praliné bueno en el fondo caramelizamos las avellanas y está bueno para que lo vayamos incorporando me encanta me encanta por acá nos preguntan subirán las recetas y el video está todo arriba el video lo subiríamos cuando terminemos el envío exactamente y la receta ya está en la mix o sea ustedes buscar un auguri y les va a salir la receta del helado de vainilla busca los waffles o la Nutella y está todo arriba en la mix en la receta del wifi exacto y también consiguen las recetas en www.osoyimix.com que ya ahí también tienen el acceso siempre y mientras tanto también contémosle a las personas que son nuevas por acá qué es esta maravilla que estamos usando para hacer todas estas recetas esto es nuestro robot de cocina la Osoyimix OM7 OM6 perdón OM6 se viene el OM7 es por eso te traicionó el subconsciente Cote cumple más de 30 funciones reemplaza más de 20 electrodomésticos de su gasa pueden triturar pueden hacer helados pueden cocinar lo que a usted se le ocurra realmente es un robot de cocina espectacular los queremos dejar invitados a que vayan a nuestras demos para que vean todas las funciones del robot en una clase y se terminen de enamorar exacto y también contarles que nuestra mix viene con 10 días de satisfacción que es ustedes que la compran y les llega tienen 10 días para probarla usarla para todas las recetas que quieran y decir ustedes mismos si la quieren o no si les enamoran obviamente se la dejan y si no la pueden devolver y se les devuelve la plata super rápido así que es una de las cosas que a mi me encanta como destacar de Osoji en general me encanta tiene las recetas incorporadas en el wifi en verdad tiene muchas muchas funciones que podemos venir descubriendo exacto si no les gusta la cocina yo creo que con esto se van a enamorar de la cocina y si les gusta es un juguete es un juguete para divertirse continuemos entonces con las recetas entonces ya la nutella está lista la nutella tenemos lista los waffles también a este le faltó un poquito mezcla pero bueno acá están y vamos con el helado que es como la estrella del helado ahora Susana nos va a contar todo lo que hay que saber sobre este helado y por favor invitarlos también a que lo hagan es el momento Susana de que te quites la mascarilla perfecto esta es una receta que está adaptada para que se haga en casa y ustedes pueden variar los orígenes de las leches pueden usar leche de almendra leche de coco como ustedes quieran siempre y cuando respeten las proporciones que dice la mañana perfecto ahora vegano dudo mucho que se pueda hacer porque la receta lleva yema de huevo perfecto parte de nuestro estabilizante y emulsionante así que nada partamos la receta vamos a partir entonces ya bueno ya la gustaron ahí en el wifi vamos a mostrar todo exacto miren como se maneja Susana que la tiene hace una semana o sea para que vean lo fácil que hay que usar exacto bueno al principio nos metimos como al recetario perfecto para buscar y ponemos helado no es necesario escribirlo solo inmediatamente y bube de listacho y aquí está helado vainilla italiana y vamos bueno y esta es la receta son 640 de leche entera 100 gramos de crema 45 de leche descremada en polvo 140 de azúcar 10 de pasta o vainilla en esencia yo creo que ahí es clave la calidad de la vainilla o no? si acá usamos una vainilla bourbon así super concentrada una maravilla perfecto estabilidad estabilizante que lo compramos en gourmet select es un estabilizante que lo venden en dosificaciones relativamente pequeñas así que no es difícil de conseguir y sal para realizar los sabores creo que es importante fátima dejar después una de las historias el dato de donde comprar lo estabilizante si maravilloso maravilloso los vamos a compartir para todos bueno siguiente enteramos y ponen el vaso 640 de leche entera perfecto 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 100 gramos de crema 100 gramos de crema perfecto ¿cuál es el helado que más compran acá en auguri el estrella? nuestro helado estrella sin duda que es el pistacho y muy seguidamente hay semanas en que gana uno hay semanas en que gana el otro es el chocolate 72% cacao vegano que bueno al igual que el pistacho también es vegano pero son así los más top los más top sin duda de auguri minano maravilloso ahí estamos agregando 45 gramos de leche de crema en polvo perfecto y tapamos 15 segundos velocidad 5 como indica la máquina velocidad progresiva ok y sin temperatura así que es súper importante que pongan la tapa ¿es progresiva? ¿no? ¿es progresiva? sí es progresiva está programada automáticamente en la mix de 5 a 10 eso es súper importante para disolver también toda la parte o el ingrediente seco que en este caso es la leche en polvo claro acá nos están preguntando ¿puede ser leche entera en polvo? sí puede ser leche entera en polvo pero en el fondo les va a agregar un poco más de sensación grasa claro por eso es lo descremada ¿y la leche en polvo le aporta algo especial a la mezcla? claro lo que pasa es que nosotros aquí lo que estamos buscando es que en la casa la gente pueda reproducir con la máxima calidad posible el helado que nosotros podemos presentar en la vitrina perfecto la leche en polvo descremada lo que provoca en el fondo en el helado es aportar proteína ya que como es magra es descremada no tiene grasa lo que contiene es nada más que proteína la proteína en el helado es súper importante porque nos entrega esa sensación como cálida ese efecto agradable en boca y que no se derrite con tanta facilidad perfecto maravilloso entonces vamos a ver que no tenga grumos esta tapa está nueva no, perfecto está perfecto está mezclado ¿está bien por allá? sí ok, y ahora a continuación entigue la mezcla programando 1 minuto 45 velocidad 1 ya ahí perfecto entonces tenemos que esperar ese minuto ¿para dónde activa la mezcla? bueno principalmente para que los azúcares puedan disolverse mejor en la mezcla y bueno además esta azúcar tiene estabilizante y es importante que lo añadamos o sea se añada a esa temperatura para que no se formen grumos perfecto por acá también nos están preguntando de nuevo ¿dónde puedo comprar el estabilizador de helado? sin embargo les vamos a dejar todos esos datos luego pero cuéntanos para responderle a Feli ¿cómo? en gourmet select gourmet select perfecto ahí les vamos a pasar el dato para que ustedes lo tengan a la mano y puedan comprar los ingredientes o sea aquí hicieron la prueba del helado hace una semana una semana lo hicieron y bueno yo la probé hoy día y el helado sigue lo congelaron y el helado sigue súper cremoso que rico entonces María José le pregunta ¿cómo hicieron para que quiera tan cremoso? el estabilizante es una de las cosas claves dentro de la preparación para que quede cremoso y se mantenga cremoso al tiempo perfecto también le pregunté a María José o a Susana si se puede reemplazar el estabilizante ok si se puede reemplazar el estabilizante por 20 gramos de yema ok pero no va a quedar de la misma calidad que no queda exactamente igual que con el estabilizante pero también pero es una opción afecta a usted también el sabor de la yema claro claro automáticamente ganamos más sabor a vainilla versus yema exactamente perfecto por acá nos dicen saludos desde Puerto Varas amo mi oso y mix nosotros amamos a nuestros oso y mixers también gracias 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 por acá nos dicen bueno nos están halagando muchísimo gracias 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 por sus comentarios a ver estamos listos para seguir por acá que dice ya una vez alcanzado los 40 grados incorporar 140 de azúcar perfecto ahí está ahí está el azúcar con el estabilizante que en el fondo esto también es súper importante el azúcar tiene que tener el estabilizante para que no salga perfecto ya está como está mezcladito ahí adentro perfecto por eso va a pesar un poquito y a una temperatura como la tenemos ahora que es de 45 grados para que se disuelva también mayor con mayor facilidad perfecto añadir 60 gramos de yemas de huevo perfecto ahí vamos por acá nos dicen en regiones donde se puede conseguir Cote ¿qué cosa? la Osogi Mix la Mix la pueden comprar en osogi.cl hay una promoción en este minuto que está buenísima que viene con el bolso y vale 600 justamente hoy terminó la promoción así que los que aprovecharon esa promoción maravilloso pero sí se mantiene en el mismo precio el mismo precio perfecto está en 699 un preciazo en todo caso y los despachos son gratis dentro de de Tóxila así que pueden aprovechar perfecto ahora nos dicen el estabilizante en regiones donde se puede conseguir me imagino que pudiéramos el despachado hay que hay que averiguar eso perfecto les vamos a hacer la tarea de averiguar en regiones donde se puede conseguir estamos listos por acá continuamos bueno ahora tenemos nuestra pasta de vainilla que es una pasta exquisita excelente calidad eso es clave como que si quieren hacer preparaciones ricas para la pastelería yo creo que la esencia de vainilla tiene que ser esta hace la diferencia perfecto bueno en realidad siempre hace la diferencia ocupar buenas materias primas buena materia prima buen resultado perfecto ya que las materias primas que usan se nota que son son ricas por acá nos preguntan cuantos cuantas yemas de huevos son aproximadamente 60 gramos o cuantos huevos son aproximadamente como 3 yemas cada yema pesa como 20 gramos así que para la receta si no tienen estabilizante y no quieren hacer un helado de tan larga duración añádenle una yema más una yema más perfecto para reemplazar el estabilizante bueno ahí están 10 gramos de pasta perfecto y se supone que también una pizca de sal pero esto se lo van a añadir así al ojo al ojo eso perfecto tapamos y le ponemos play a 30 segundos velocidad progresiva de 5 a 10 nuevamente perfecto empieza en 5 para mezclarlo bien y emulsionar la mezcla luego caliente la mezcla 7 minutos 85 grados velocidad 2 play y le damos aquí ¿qué tiene que hacer? llegar a 85 grados ¿cierto? no tiene que llegar a más porque si no se va a cocinar la yema de huevo y eso es lo maravilloso de nuestra mix nuestra mix programa en los grados y no pasa también si yo estuviera haciendo esto una olla es muy difícil metiéndole termómetro no sé qué para que no se me pase perfecto acá vamos a levantar allí para mostrarles un poquito cómo va esto en estos 7 minutos va a ser su su tarea la Osogi Mix solita ¿qué pueden hacer ustedes mientras Osogi Mix está miren yo les voy a contar lo que yo hice esta semana estaba trabajando en mi computador tenía mi limpia vidrio Osogi limpiando la ventana mi aspiradora Osogi limpiando el piso y la mix cocinando y yo trabajando entonces un 3 un 4 en 1 pero ya maravilloso eso es una forma de ahorrar tiempo exactamente que de hecho es nuestra principal misión regalarles y devolverles ese tiempo a todos nuestros clientes a todas esas personas que están en el día a día full trabajo full con sus hijos que puedan entregarle las tareas del hogar a estos maravillosos amigos que hacen el trabajo por nosotros por acá nos dicen ¿cuánto tiempo puede durar el helado guardado en el congelador? con el estabilizante podría durar fácilmente 3 meses 3 meses wow y con la yema con la yema podría estar durando cremoso tal vez una semana ok pero más allá de eso si se descongela y se vuelve a congelar se va a poner duro ya perfecto lo que se puede hacer ahí así como dato soy ok lo cortan en trozos lo ponen en la mix si está medio ya medio congelado medio pedazos de hielo lo ponen en la mix y rituran progresivo de 5 a 10 y les va a quedar cremoso nuevamente y lo sirven ok perfecto o sea eso es lo que se hace la mix tiene el poder de en el fondo tripular todos estos hielitos y dejarlo súper homogéneo y cremoso exacto que de hecho lo pueden también hacer con cualquier fruta congelada ¿no? con cualquier fruta congelada ponen fruta congelada un yogur un levy y les queda un helado de yogur perfecto 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 que rico por acá nos dicen ¿cómo puedo programar la velocidad progresiva cuando realizo una receta que no está en Osolli? a ver la velocidad progresiva se puede hacer siempre manual o sea en el fondo yo pongo un minuto el tiempo que les diga la receta que necesiten y parto en uno o en cinco lo que ustedes necesiten y voy moviendo la perillita hasta llegar a diez se hace manual se hace manual y la otra forma es la función sopa ok las funciones presenciadas que se las pongo acá vamos a mostrarles acá exacto se me sale de la receta si yo me voy a nuestras diez funciones presenciadas una de las funciones es función sopa yo aquí puedo ponerle los segundos que necesito perfecto y le pongo play y esto hace función progresiva de uno a diez perfecto durante el tiempo que le programamos nosotros perfecto en máximo un minuto maravilloso no pueden volver a programar si necesitan dos minutos o lo pueden hacer manual perfecto perfecto Cote para las personas que están por acá nuevas y que recién están conociendo la Osoy Mix ¿qué accesorios tiene la Osoy Mix que hacen todo el trabajo también mucho más fácil y además versátil? a ver la Mix viene con un culo de cuchillas que se pone en el eje las cuchillas y podemos hacer carnes en cocción lenta podemos cocinar con bolsas al vacío o sea a subir ya que son de los programas que están acá preseteados en el fondo podemos cocinar cocción lenta subir con el culo de cuchilla perfecto una mariposa que la mariposa nos permite revolver en grandes cantidades y también batir o sea si queremos hacer crema chatiquí si queremos hacer claras el merengue de suspiro cualquier cosa con la mariposa perfecto la tapa obviamente la taza mediora que esto nos permite medir también y arriba de la tapa uno puede poner la vaporera para hacer preparaciones al vapor que ahí hacemos pescados carnes verduras o sea lo que a ustedes se les ocurra hasta omelette uno puede hacer la vaporera arroz en la vaporera o sea sorprendente el canastillo también que uno puede hacer huevos el arroz el arroz la espátula por supuesto súper súper útil ya terminó por acá sí ahora vamos a darle un minutito decía 30 pero ok a velocidad progresiva para que esta vez quede más guisa la mezcla ya perfecto acá siempre va a salir si el vaso está calentando va a salir una advertencia de que hay altas temperaturas sobre todo por precaución de que con el tacto eviten acercarse al vaso etc perfecto y ya está listo huele a hermilla tiene las pintitas de la vaina de la vainilla que por ahí aparece perfecto y ahora que vamos a hacer por acá y ahora vamos a hacer como cubitos de hielo perfecto pero con la mezcla perfecto en el fondo aquí lo están poniendo en un molde de silicona ustedes en la casa lo pueden poner en cubeteras de hielo si quieren lo pueden poner en una lata grande y después cortarlo en pedacitos o sea no importa mucho en el molde que lo pongan mientras sea del gallito y después sea fácil de porcionar perfecto moldes de repente de muffin de silicona la silicona de repente es más fácil para poder desprender claro moldarlo sí el olor de este helado o sea o de esta mezcla porque aún no es helado pero ya casi estamos a punto estamos a punto para ayudar de repente a que la mezcla también se enfríe más rápido si es que quisieran darle un proceso como de maduración a la mezcla podrían llevarlo a un baño maría inverso que es en el fondo un bowl con agua y hielo y sobre ese ponen el bowl con la mezcla del helado perfecto ¿eso se enfría? ¿de alto enfrío lo más rápido o es para acelerar el proceso? bueno si es que quieren desarrollar un helado y darle un proceso como de maduración la maduración de repente es bien importante como para ayudar a que la proteína contenida de la que hablábamos de la leche en polvo y todo absorba retenga una mayor cantidad de agua es importante también darle un buen rato digamos en refrigeración ojalá una noche ok y luego al otro día llevarlo a los moldecitos y congelarlo perfecto entonces esto ahora se va al refrigerador al congelador perfecto al congelador de todas maneras así como tips ok no lo metan caliente caliente al congelador porque si no les va a desestabilizar la temperatura del refrigerador entonces hay que dejarlo reposar a temperatura ambiente lo dejan enfriar y después al congelador o hacen el baño marino inverso y luego al congelador perfecto anoten todos estos tips porque son súper importantes para pues obviamente obtener un resultado mucho más óptimo para su helado ya aquí como para las personas que se están conectando también hicimos esta bueno yo digo hicimos yo no hice nada yo solo estoy aquí grabando para todos ustedes la Nutella casera wow la textura de eso y también se hicieron los waffles que ya por ahí también están listos y esto este es el helado que lo cortó la cefana en trozos sí esto debería salir como así perfecto lo picamos chiquitito para que no pierda tanta temperatura de lobo perfecto ahora lo vamos a meter en nuestra jarrita suey que la teníamos en el congelador también por lo mismo para que no se nos descongele el helado perfecto otro tip maravilloso siempre muy bueno muy bueno exacto tener el maravilloso introducirlos la mezcla congelada perfecto al vaso acá chan 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 de hecho me gusta aguantar por la misma perfecto también que rico sí importante tener un recipiente congelado también para recibir la mezcla perfecto sí si ven por ejemplo este bowl está súper congelado vean la cantidad de helado cuánto es esto de helado cuánto sale o sea la receta anterior era de un litro y aquí tengo picadito un litro 200 perfecto perfecto vean que esto está prácticamente a tope y ahora se viene ya el proceso de la magia entonces vamos bien cerramos perfecto y le vamos a poner un minuto y esto va a ir subiendo velocidad progresiva ajá ay 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 y ahí está haciendo la magia vean cómo el helado se empieza a emulsionar acá como ven están los waffles que se hicieron también en la sugi mix la mezcla y bueno todas las recetas como lo decíamos temprano las consiguen directamente en el robot a través de las recetas del wifi y también las consiguen en www.osogmix.com porque allí siempre están las recetas siempre actualizadas y obviamente también si se suscriben a nuestro newsletter pueden recibir ay 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 esta parte es la más rica pueden recibir recetas semanales que vamos agregando qué rico aquí ya terminó pero le vamos a poner más tiempo perfecto ojo que la nutella se mantiene refrigerada y al refrigerarla la textura se pone mucho más cremosa mira por aquí susana está haciendo la velocidad progresiva manualmente que por acá nos está preguntando cómo se hace para utilizar la velocidad progresiva y lo respondíamos hace un rato pero igualmente lo pueden ver aquí cómo lo va haciendo programan el tiempo deseado o el tiempo que les indique su receta y manualmente van haciendo con la perilla el aumento de la velocidad y así automáticamente se va haciendo la velocidad progresiva ok perfecto se vale se vale siempre moverlo abrirlo quitar las paredes bajar los ingredientes de las paredes del vaso al estar tan frío también se claro se congela más me imagino perfecto pero tenemos una cantidad de helado que podemos guardar y como lo hicimos con este producto que es el estabilizante lo podemos conservar por mucho tiempo que rico para todo el verano bueno depende porque con lo rico que va a quedar probablemente no dure mucho un almuerzo de postre y si son muchos en casa se acaba rápido también venden helado para llevarnos ¿cierto? sí claro y aquí vamos a armar es que me como este sí yo sé tienes cara y yo también quiero y yo también quiero ya les vamos que te encantan estas cosas como la nutella y eso ¿qué receta has hecho en tu casa con la mix? cuéntame mira yo soy fan de la mantequilla de maní y la mantequilla de almendras la hago literalmente en 20 minutos porque normalmente son 5 son 15 minutos tostando el maní o las almendras y luego simplemente se procesan en 5 minutos y está listo y queda una textura perfecta nada que envidiarle a ninguna mantequilla de maní o de almendras que se compra en el supermercado además súper natural así que esas son de mis recetas favoritas ¿y esto te lo comes con qué? con waffles con pancakes con fruta siempre está integrada en mi alimentación la mantequilla de almendras y de maní riquísimo es impresionante el ahorro porque la mantequilla de almendras por ejemplo es una locura es súper costosa es súper costosa sí entonces es impresionante el ahorro haciendo este tipo de recetas exacto por ejemplo no sé un frasco de mantequilla de almendras en el supermercado te puede salir en 8 lucas más o menos y con 8 lucas compro no sé un kilo de almendras exacto y saco demasiado demasiado y hablando del maní obviamente es mucho más económico pero también sale demasiado demasiada mantequilla y es súper súper natural y saludable así que a ganta me encanta de la mix que en el fondo desde que la tengo como muchísimo más saludable porque en el fondo en vez de tanto pedir delivery de una nuggets al horno exacto hago mis comillas solamente con 5 minutos meto ingredientes play de hecho exacto eso es una de las mejores cosas de los ojimix que te va indicando todo absolutamente todo lo que tienes que hacer y no hay forma de equivocarse en estos días hice la receta de lentejas con arroz y quedó espectacular yo vivo sola eso sí fue obviamente lentejas para rato porque quedaron no las pueden congelar se pueden congelar y queda almuerzo cocinar en la próxima semana un día exactamente 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 entonces vamos a ir vamos a wow 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 ay que rico bueno perfecto ya está listo sacamos un coñito sí quizás obviamente sobrepasar el litro puede ser como más tiene probablemente se lleve más tiempo en el proceso pero miren acá la textura de este lado cómo lograr que la mermelada quede consistente nos dicen por aquí Cote pregunta dándole punto dándole punto con el azúcar ok explícanos también le voy a añadir un poquito de pextina la pextina también es rebuena para darle el punto a la mermelada a la mermelada explícanos Cote qué quiere decir lo que acabas de decir porque ya no soy chef y no entendí ponerle más minutos si ven que la mermelada está todavía un poquito líquida perfecto se programa un poco más igual en las recetas por ejemplo queda el punto perfecto vamos a mostrar acá Fátima wow oye lo bueno es que queda un helado consistente no es como esos helados de repente que haces y que sale dos bolas dos bolas dos que rico fácil de manipular es cremoso como les digo tiene una súper buena estructura no se nota al tiro la cremosidad por favor tienen que preparar esta receta en su casa por favor wow y tenemos una salsa también de frambuesa que rico hace rato que también nos preguntaban sobre la mermelada y como para seguir dando tips para ponerlo más más en el punto si encuentran que la mermelada todavía no alcanza el punto que ustedes quieren ojo que cuando se enfría la mermelada espesa claro ya eso hay que tenerlo en cuenta eh como se llama lo programan más tiempo ok o también lo que yo les iba a comentar es que hay recetas con chía y la chía también le da a la mermelada una textura divina bueno estamos por aquí no que rico con esto que ya está listo que tal la pinta de esto por favor ay si es que el otro día que vine probé como cinco helados y que lleve pero alucinando que rico esto no lo puedo creer no lo puedo creer por acá nos dicen lo prepararé lo prepararé mi oso y gracias si miren por favor corcote te damos el honor ya perdón a ver que tal bravo oye fíjense lo que dura el helado sin derretirse está tiene una super buena uy que rico el helado está todo el pisito la verdad la nutella está buenísima también muy 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 rico de verdad delicioso por acá nos dicen como se llama el helado para buscarle mi osoji la receta se llama helado de vainilla italiana by auguri ahí les va a salir la receta perfecto y también dejarlos super invitados a que vengan a conocer esta heladería es preciosa perfecto para tener en la tarde el fin de semana con los niños riquísimo así que y tienen unos sabores espectaculares así que invitadísimo a probar estas cosas desplicitas que están acá que tal que tal esperamos poder seguir seguir haciendo lives con ellos poder hacer cosas distintas y para tener cosas entretenidas por ustedes así es para que ustedes cuidan su figura son muy espectaculares pero pongan recetas de helados que quieran desarrollar y nosotros felices de poder junto con la Cote armarles la receta en su robot me encanta si por acá están poniendo la página www.augurimilano.cl nos dicen llegue tarde perdón el estabilizante se compra si se compra para bajar el dato de dónde comprar el estabilizante cuál es cuál exacto exacto ahí les vamos a dejar todos los tips por supuesto este live va a quedar guardado para todos ustedes bien cuchareado ya pero bueno bueno yo voy yo último último voy yo voy yo por favor José ¿puedo? te doy el honor ¿puedo? por acá vamos a ver vamos a ver con el gel de frambuesa ya ay 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 vamos que yo puedo vamos por favor tienen que preparar esta receta oye pero que buena combinación nutella frambuesa vainilla buenísimo lo pueden hacer sin azúcar la nutella sin azúcar para aliviar no se preocupen por el peso exacto oh bueno todo en la vida es equilibrio todo en la vida es equilibrio mientras no lo hagan todos los días bueno los dejamos invitadísimos para un nuevo live en dos semanas más esperamos que les haya gustado la locación la locación nuestros chef acompañantes que lo hagan en su casa lo suban y nos etiqueten a Buri y a nosotros así que invitadísimos recuerden también que si nos escriben un DM también tienen un cupón de descuento para la compra de su y todas las dudas y consultas que quieran hacer lo pueden hacer también a través del foro pregúntale a nuestro chef que lo consiguen también en nosoyimix.com y la Cote siempre está ahí dispuesta para responder todas todas sus dudas sí feliz así que feliz de seguir acompañándonos y nos vemos en dos semanas más en un nuevo live ¿qué se nos va a ocurrir Cote? estamos ahí pensando si tienen ideas por supuesto siempre estamos prestos a escuchar qué quieren ver acá porque este espacio es netamente para ustedes y para que les saquen todo el provecho que quieran a su y ya nos despedimos por hoy muchas gracias a Auguri por recibirnos se vienen cosas maravillosas con Auguri y están todos bienvenidos acá miren qué puesta de sol tan bella gracias a todos los que se conectaron les dejamos acá lo que queda de la preparación de hoy gracias gracias y será hasta dentro de dos semanas